Mi nombre es Víctor Navarro, tengo 27 años, fui detenido ilegal y arbitrariamente el 24 de enero de 2018 en Venezuela, en el helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina. Yo soy detenido por el SEBIN. Utilizaron las redes de mi mejor amiga para atender una trampa. Capturando a todos los que estaban allí. De verdad que fue una manera como irrumpieron en el apartamento. No necesitan ni una causa ni un motivo para meter preso. Hombres encapuchados de negro y haciendo una redada. Cantidad de funcionarios era desproporcionada. Me escriben como si fuera ella. Yo bajo a buscarla. Se bajaron todos los efectivos. Suéltala. Me llevaron sin que yo pudiese avisar a mis familiares, a mi abogado. Encapuchado a un lugar que desconocía. Yo pensé que me iban a matar. Me cargan y me montan en la camioneta. No sabía dónde estaba. Me dicen te vamos a llevar a una entrevista y en esa entrevista vas a conocer al diablo. Empezaron a golpearme en la cabeza. Golpes, golpes, golpes y sigo encapuchado. Me jalaron del cabello y el piloto me dijo vas pa' la muerte mientras agitaba su arma de fuego. 25-510-8-06. Era el número por el que me llamaban en la celda. Me trataban como un número, como una cosa. Pero no somos números. Somos historias. Luego que llego al SEBIN empieza el proceso de interrogatorio. Recuerdo perfectamente que estaba en la cúpula del helicoide. Me habían quitado la capucha. La silla tenía una especie de ranura donde me meten las manos y me esposan. Ellos me llevan a un baño y me preguntan que cuántos somos nosotros. Se acerca un funcionario y me dice cuánto te dieron por matar al diputado. ¿Qué? ¿Cuál diputado? Yo no entendía por qué ellos me llamaban terrorista cuando tenían 16 años y en eso me dicen que hay que grabar un video. Describía mi nombre, apellido. Mi apodo. Dónde trabajaba. Mi cédula. ¿Qué hacía? Y me quedo callado. Me dan una cachetada. Habla. Para mi sorpresa, quien me hacía las preguntas era Freddy Bernal, ex gobernador del estado Táchira, el jefe de las FAE. Son quienes cometen los homicidios extrajudiciales en mi país. Yo sabía que si yo decía eso, yo no iba a volver a ver la luz.